El encuentro entre Alianza Petrolera y el Atlético Nacional el próximo miércoles 2 de octubre es uno de los espectáculos futbolísticos más esperados por la afición barranqueña, donde esperan que la Alianza Petrolera pueda quedarse con los tres puntos, ante un rival que por historia tiene todas las de ganar. Ante este evento no habrá cierre de fronteras, pero sí se llevarán a cabo algunas medidas de movilidad, como el cierre de vías que serán a partir de las 2 de la tarde. Se va a hacer cierre total de la calle 67 desde la carrera 18, hasta la calle 60 con carrera 11, todo lo que es la avenida Circunvalar, y por la parte de atrás de la calle 64 con carrera 16, a partir de las 14 horas hasta las 20 horas aproximadamente va a estar el cierre de vías. Una de las recomendaciones para evitar congestionamientos es utilizar el transporte público. Los que no vayamos a participar del evento, pues utilicemos vías alternas, como es la calle 60 o la calle 52, para ir a nuestros destinos, y los que vayamos a ir al evento como tal, pues lo hagamos en transporte público legal o a pie, en el entendido que va a haber bastante afluencia de público y no queremos de pronto hacer congestión vial en el lugar. El control de la movilidad será un trabajo conjunto entre la policía y la inspección de tránsito, quienes se encargarán de adelantar retenes a las entradas de la ciudad. Junto con la Policía Nacional ya se están haciendo los controles, con su sección de policía de carreteras, pues se encuentran ya en las vías desde este fin de semana, para aquellas personas que de pronto vienen a otro tipo, se vienen a otro tipo de transporte. La idea es prestar una muy buena seguridad, pero aquí pedimos el concurso de toda la comunidad en que nos ayuden, que lo tomemos como un evento deportivo de la familia y que esperamos, ¿cierto? Estamos seguros de que con este partido ya Alianza clasifica entre los ocho. El encuentro iniciará a partir de las tres y media de la tarde, pero las puertas del estadio se abrirán a partir de las dos y media de la tarde. Gracias por ver el video.